Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en que me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte si te perderé Deja ya de empacar si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importas Y me quedo atrás con el alma ruta Y ya sé, no hay nada más que hacer Sé que te vas, que llanto en mis ojos No te detendrá si alguien te espera Y te vas, como quisiera ser más como ella ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pueda dar ¿Cómo de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importas Y me quedo atrás con el alma ruta Y ya sé, no hay nada más que hacer Sé que te vas, que llanto en mis ojos No te detendrá No te detendrá Que alguien te espera Me quedo atrás con mi mundo Y ya no te importas Como quisiera ser más como ella Y ya sé, no hay nada más que hacer Y ya sé, no hay nada más que hacer Michelle Debía haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importas y me quedo atrás Con el alma rota y ya sé, no hay nada más que hacer Sé que te vas, que llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas, como quisiera ser más como ella Ser más como ella Gracias por ver el video